Esta jornada desde el penal pavón se han trasladado más de seis reos heridos al hospital San Juan de Dios y es precisamente por esa razón que establecemos comunicación vía teléfono con el doctor interino Leopoldo Mérida quien nos amplía los detalles de las personas que han llegado a este nosocomio. Adelante, buenas tardes señor Mérida. ¿Qué información nos tiene? ¿Cómo está la situación de los heridos? Mire, aquí solo han venido dos heridos, los heridos de pavón. Uno está actualmente siendo intervenido en las operaciones y el otro tiene una herida en un brazo que no tiene mayor problema. Solo dos han venido aquí al momento. Mérida, ¿estos pacientes que han ingresado al nosocomio están conscientes en este momento? No, uno está en sala de operaciones siendo intervenido, es decir, él está en sala de operaciones y el otro está consciente con una herida relativamente leve de un brazo. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de lo que ha ocurrido? Es decir, ¿cuál es el diagnóstico que presentan estos heridos? Es decir, ¿fue arma cortante, fue arma blanca? Es herida por arma de fuego. ¿Arma de fuego? ¿Y qué considera usted? ¿Corren riesgo los pacientes en este instante? ¿Están siendo resguardados en el hospital? Sí, ellos están aquí. Uno está, como le digo, en el área de emergencia todavía y está siendo atendido aquí en el área de emergencia. No corre ningún riesgo bajo el punto de vista de su vida y el otro está siendo intervenido. En sala de operaciones no le puedo decir qué lesiones tiene. Y se tenía el informe preliminar de que había podido ser una granada la que estallara en el centro carcelario. ¿Hay alguno de los pacientes que lleve algún tipo de esquirlas? No parece. Ninguno de ellos dos, como le digo y le repito, solo dos pacientes han llegado al hospital. No tenemos, no hemos tenido ningún otro paciente referido para poder dar esa edad. Bueno, se pone en riesgo en este momento porque se ha hablado muchísimo del traslado de reos a hospitales públicos, ¿no? Y que esto ponía en riesgo la seguridad también de los pacientes que estaban precisamente en el mismo nosocomio. ¿Cómo han asentido esto las personas? Mire, aquí la seguridad la tenemos en forma limitada porque no es un área que ordinariamente recibe reos. Entonces, es la seguridad normal del hospital. No hemos tomado ninguna medida especial porque no contamos con ella. Pero por el momento no parece haber riesgos. Claro, me gustaría saber si ustedes ya tienen el reporte de los nombres de estos dos pacientes. No, aún no se los puedo dar con seguridad porque uno está en sala de operaciones, como le digo, y no lo podemos identificar plenamente, por lo menos no tengo yo esa información por el momento. Doctor Mérida, ¿no consideran ustedes que esto podría poner, es decir, son reos de alta peligrosidad, ¿no podría poner esto en riesgo también al mismo hospital por los antecedentes que traen estos pacientes que han sido internados? Claro que sí, eso lo hemos expresado en ocasiones repetidas. Este es un riesgo que cada vez que algo sucede, como este caso, pues nos ponemos en riesgo en vista de la peligrosidad de la gente que viene y de lo que posiblemente, o la posibilidad de que gente de las mismas organizaciones vayan a hacer cualquier acto violento a estos hospitales. Bueno, ¿y qué medidas están tomando las autoridades con respecto a esta misma seguridad, porque han sido desplazados precisamente desde el presidio? No le puedo decir porque eso es cosa de las autoridades. Yo preferiría que les preguntara a las autoridades a ese respecto. Nosotros solo tenemos capacidad de afrontar la situación desde el punto de vista asistencial. Bueno, agradecemos la información que nos ha brindado doctor Mérida para poder aclarar un poquito lo que está ocurriendo en el hospital San Juan de Dios con el ingreso. Nos queda clarísimo que han sido dos los pacientes que han ingresado, todavía no están conscientes. Lo que llevan son impactos de bala, no hay esquirlas en su cuerpo, Así que usted ya sabe, esta es la información que le brindamos a través de Telediario. Nosotros, por supuesto, seguiremos indagando para verificar el reporte oficial de las autoridades al respecto de lo que ha ocurrido en el centro carcelario.